¿Tu vida es nocturna o cuando puedes haces una vida normal? Jueves, viernes y sábado, nocturna. Qué locura. Sí, ¿no? Sí. Entre jueves y domingo en la mañana, ¿no? Yo duermo dos o tres horas nada más por día. Oye, ¿y tienes pareja que aguanta eso? Claro, claro. ¿Sí? Veinte años. ¿Veinte años con tu pareja? Sí, sí. No hubiera llegado tan lejos sin ella. Pero, ¿y es una relación de fidelidad o es un open relationship? No, 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 no. ¿Cómo sale fantasía? No, fantasía. ¿Con tres? Fantasía, fantasía. Cuando yo llegué a la casa con el tema y se lo puse a ella, ella estaba muerta de la risa, ¿no? Le digo, ¿tú vas a grabar ese? Y yo, sí, mami, porque las canciones nosotros las grabamos es para los fans, ¿no? Los seguidores de la música. ¿Te gusta ese actor? Me gustaría, me gustaría tratarlo, ¿por qué no? ¿En una novela? Una novela, El Señor de los Cielos. ¿Con quién te gustaría así de actriz? ¿De actriz? Sí, ¿con quién? Uy, una actriz, wow. Ah, usted sabe que eso es lo único que no puedo hacer. En la casa, mi esposa me dice, en cualquiera de los videos musicales, nada de besos, nada de besos, entonces ella no me va a dejar actuar. Tengo que hacer esas actuaciones que besos y escenas íntimas. No. No, no me va a dejar, hasta ahí llegó ella, yo no juego eso. A todos mis amigos, de parte de Alex Sensation, aquí los dejo con Fantasía, featuring Bad Bunny.